La operación a que fue sometido el pasado 20 de septiembre, para extraerle un tumor del nervio óptico del ojo derecho, lo primero que se le antojó probar a Manuel el Loco Valdés fue un pulque, comentó su hijo Marcos Valdés. Para el actor esa es una señal de lo bien que su padre está, desmintiendo de esta forma a la publicación de una revista de espectáculos, donde menciona que el comediante pese a haber salido avante en su cirugía, se le detectó metástasis en el cerebro, y que le daban pocas esperanzas de vida. Eso es mentira, además es una falta de respeto que estén diciendo esas cosas, porque mencionan que un amigo de la familia dijo o escuchó eso. Todo esto es para él una gran señal de que la salud del actor está dentro de los parámetros normales. Marcos Valdés compartió que pasaba la anestesia y cuando su padre despertó, pudo recordar el nombre de cada uno de sus hijos, de sus exparejas y hasta cuando jugaba fútbol americano. Mi papá es Superman, es un hombre fuerte como pocos, está muy contento, platicador, haciendo bien del baño, comiendo bien, haciendo vaciladas y hablando del clásico de este fin de semana. Como lo ha hecho desde hace meses, Manuel Valdés tendrá que seguir asistiendo cada semana al hospital para sus sesiones de inmunoterapia, además de las revisiones de rutina para la cirugía que le acaban de realizar. Mi papá ha recibido 5 operaciones en un año, con anestesia general, es un hombre de 87 años muy fuerte, y eso que dicen es una falta de respeto hacia él te puede interesar. Fue desgarrador, Justin Terrokes tras divorcio de Jennifer Aniston a sus 22 años y tras subir videos en YouTube. Alesia Cara rompe barreras en el mundo artístico precalifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas, y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx. ¡Suscríbete al canal!